El ciclista tachirense Arlex Méndez del Alicanto Consulting Group alzó los brazos en la sexta etapa de la Vuelta a Venezuela en bicicleta, que dejó recorrido de 132.6 kilómetros en un circuito en la Avenida Libertador entre San Felipe e Independencia. El mejor yaraguyano fue Roniel Campos en la cuarta casilla. El colombiano Walter Vargas del Team Medellín mantuvo la camiseta de líder. El tachirense Méndez cumplió el trazado con tiempo de 2 horas 57 minutos 55 segundos. Lo escoltó su compañero de escuadra Edwin Torres con el mismo tiempo y en la tercera plaza entró Luis Gómez del Multitraining Banco Plaza. Durante 11 circunvalaciones se mantuvo una escapada de los pedalistas Fernando Briseño del Team Trululú y del colombiano Joide Rondín, que culminó a falta de cuatro circunvalaciones para el final. Anderson Paredes también probó suerte a 4 kilómetros para la meta, pero su intentona se disolvió a 200 metros para el final, lo que abrió la puerta para la definición al sprint, donde se impuso Méndez por menos de una rueda. A falta de dos etapas para el final de la vuelta, el colombiano Walter Vargas domina a la general con 24 segundos de ventaja sobre su compañero Javier Jamaica. En la tercera plaza cierra el podio Luis Mora del gobierno bolivariano de Trujillo a 1 minuto 52 segundos. Danmi Márquez, Yaracuy al día.